Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida Código postal 32824 Esto está al lado del aeropuerto, ok? A lo oeste del aeropuerto, eso es en la zona del aeropuerto Y aquí, bueno primero, tienes este móvilón que está aquí Dos dormitorios, dos baños, 220 mil dólares Tiene, ¿cuánto de tejero? Punto 16 acres de terreno Aquí tienes uno que se está vendiendo, ok? Aquí son con terreno, algunos son más nuevos, otros son más viejitos Hay gente que, pero yo te diría que, bueno, no voy a ponerle un por ciento La mayoría de las estructuras y las viviendas que hay en esta zona son móvilón Ok? So mira este Bien lindo Esto tiene una vibra rural Aunque no lo es, está al lado del aeropuerto Lo que pasa es que en este cantito Pusieron todos estos móviles, no más que mira este Hizo una casa en cemento En la que él puso un móvilón más nuevo A ver, sí señor Algunos cuestan más que otros, pero en este código postal Es Orlando, al lado del aeropuerto Código postal 32824 Aquí se puede conseguir Solo mire uno así porque me gustó, lo había visto antes Pero si busco A ver si se encuentra algo aquí De nuevo, algunos están más nuevos Otros están más viejitos Pero eres dueño del terreno Ok? De nuevo, el que te enseñé De donde empezamos Está en 220 mil dólares ahora mismo So aquí Para que tengas una idea Cerquita de los trabajos En el aeropuerto No está muy lejos de la zona turística Pero no está al lado de la zona turística O sea, te montas en la autopista Y llegas en 10 minutos Mira este Mira este acá Hizo una casa Ok? Y su vecino Mira, móvilón Mira, tiene un montón de automóviles ahí Yes So cada cual hace lo que quiere en su propiedad Mira que chulería Mira que chévere Ok? De nuevo Algunos son más nuevos que otros Otros son más elaborados que otros Algunos son bien sencillos Pero si tú quieres un móvil home en Orlando Con terreno cerca del aeropuerto Este es el código postal Que estás buscando Ok, mira Entonces me meto por esta calle Y veo que este señor Lo construyó una casa ahí Mira lo que he visto muchas veces Alguien compra un móvil home Vive en el móvil home Bueno este no tiene tanto terreno Pero si tienes mucho terreno Vives en el móvil home Y en la parte de atrás O en la parte de al frente Construyes la casa de tu sueño Eso es una opción Yo siempre aconsejo Que si vas a comprar Este propiedad Que compres Que ya tenga todas las utilidades Incluidas Ok? Mira este Es una casa Con su Cerca de 10 Mira Aquí mismo Mira Acá puso un RV Detrás de su casa Acá puso otro RV Más Cuántos cajos hay Hay un montón Suel Como el que dice Que todo este canto es 10 Ya Hay algunos que tienen mucho terreno Otros tienen poco terreno Pero el que te enseñe Está en 220 mil Que es el precio Que yo más o menos Pienso que vale En esta sección Claro que si No te me vayas Si tienes preguntas Acerca de comprar Casas O móvil homes Aquí en el Código postal 328 24 O cualquier parte Del centro de la Florida Yo trabajo Orlando Y 50 mil alrededor Llámame Yo soy RealTor Yo soy RealTor Soy Joe Rivera RealTor Con Property Outlet International En Orlando, Florida Mi número 407-300-6318 Mi correo electrónico Paraíso En Orlando Punto com Yo lo que quiero Es ayudarte a comprar Algunos compran Para vivir Otros compran Para arreglar Y alquilar Porque hay algunos Que están escrachados Voy a ver uno Ya mismo El próximo video Uno que está bien Es escrachado Mira Aquí tienes Tu aquel Para jugar Baseball Me imagino Que hay unas Pequeñas ligas Aquí De niños Claro que sí Y como puedes ver Algunos móviles Son más viejitos Que otros El hospital No te queda lejos Ok Este Las atracciones La autopista De nuevo Está bien ubicado Eso es lo mejor Que tiene esto aquí Que está bien ubicado Algunos tienen Mira Este Tiene su móvil El copo Puso una casita Y tiene todo este cantito Esta esquina Algunos tienen casas Otros tienen Esto es De nuevo Al lado del aeropuerto Y al lado de la autopista Quiere eso decir Que Está cerca de los trabajos Aquí hay muchos trabajos Hay muchos Los servicios están cerca Esto no es campo Campo Aunque tiene una vibra Rural Porque parece campo Pero no lo es Mira esta casita Que linda Ajá Bueno familia Si te gustan los videos Dale like Compártelo Es lo más que puedes hacer Para ayudarme Compártelo Deja un comentario Positivo Por favor Ok Yo leo Todos los comentarios Ok Algunos No los posteo Porque Gente que Pero posteo la mayoría Y contesto No contestamos Porque Ir a sol me ayuda Pero mira Está buscando Bueno bonito Barato Es más o menos Doscientos mil Y un chispito más Mira que bien Y que es esto aquí Mira la escuela Mira la escuela Para los muchachos Si tú tienes niños Que necesitan ir a la escuela Pues mira Que bien Deja Que grado Es esto aquí Un segundito Mira Tienes el playground Tienes la escuela No quiero Ahí tienes Para jugar No quiero tirarle La cámara A los niños Pero si Estoy buscando El letrero Que me diga Donde que yo estoy Suscríbete a este canal Porque yo pongo video Todos los días Es rara la vez Que yo no pongo video Mira Esta es la casa De los exploradores Home of the Explorers So Dame el nombre De la escuela Lo que estoy buscando Ajá Sally Wright Elementary Sally Wright Fue Si no me equivoco La que Fue en el Space Shuttle Que explotó El Ay Dios mío Como se llamaba No me acuerdo El nombre Eso Nombraron esta escuela Nombre de ella Wow Yo me acuerdo De eso El Challenger Si Así era que se llamaba El Challenger Ella era maestra Tengo entendido Bueno familia Espero que este video Sea de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera De acá de Orlando Florida Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga